Bueno, miren lo rápido que va el tren, no llegas a ver nada, que ya pasó. Aparte voy sentada como al revés, ¿ven? Al pasar asunto adelante. Es como medio incómodo porque tenés que doblar mucho el cuello para ver lo que sigue. No sé cuánto va este tren, pero es mucho más rápido que cualquier tren de rutina. Bueno, les muestro un poco del tren por dentro. Es bastante limpio. Hay los pisos que están en la cadera. Los objetos están por atrás. ¿Qué más? Esto es segunda clase, no sé cuál es la primera clase. Capaz que es arriba o capaz que son todos de una clase. Nunca me preguntaron, así que supongo que serán todos en una clase. Eso me dejé corto. No sé si necesitamos mucho más que esto. Y para allá hay una barqueta. Y no sé, hicieron que me aprovecho para el baño. Para allá vas al otro barco. Bueno, hola, llegué a Amiens. Venía una señora con un perro en el tren. El tren en el que llegué yo, así que está ahí atrás, Rígula de Sarmiento. Claro. Y es como una ciudad donde todo es muy viejo. Pero a la vez muy moderno. Por lo que me contaron, vos no podés modificar la fachada de tu casa ni de nada, en realidad. Entonces, vos podés hacer todas las modificaciones que quieras con la cuerda para adentro. Pero de afuera es como material histórico. No podés hacer nada. Solamente arreglarlo y mantenerlo igual. Bueno, de acá no sé para qué lado ir. Pero supongamos que se ven acá. Primero voy a tratar de averiguar los horarios de la vuelta porque el pasaje es como... comprarte un pasaje de colectivo abierto. Vos lo usás cuando querés. Es como que la gente viene y vos no tenés un número de asiento. Te compras un pasaje y te subiste al tren. Listo. Gracias. 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 Gracias.